¡Suscríbete al canal! Dime, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu alivés, por esas cosas que tú haces contigo Quiero brindar que Dios me dé un castigo Y mire, pues así los queridos Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Por la esperanza que yo cuento así Por todo que yo he querido ir Es lo mejor, tengo el alivio y sé que vas a ser El hombre que yo siempre quise ser Aunque a mi lado no me quieras ser Como tú querés ¡Y el grito, 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 grito! Porque ya estamos aquí, por aquí mi amor ¡Turupo! ¡Combo Surano! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Con las palmas arriba mi gente A ver, con las palmitas bien arriba chiquillos Vamos a ver si están prendidos Desde aquí en el inicio hacia atrás Vamos a ver ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, a! ¡Y soy soltero! ¡Soy soltero! Bien ahí chiquillas A ver una cosa ¿Dónde están las mujeres solteras esta tarde? A ver Que levanten las manitas arriba Las mujeres solteras Son las mujeres solteras Con las manitas bien arriba chiquillas Las mujeres vírgenes ¿Dónde están? A ver Mira, ya la señora está con tres hijos Y dice que está virgen Son puras bendiciones Seguimos con el show Seguimos con la fiesta chiquillos Están todos invitados a bailar Los hombres pueden sacar a las mujeres Las mujeres a los hombres Y esto es una fiesta ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el ritmo! ¡Como dice Primo! Porque voy a ser feliz, mi amor ¡Lejos de ti! ¡Bájame bueno, Cristian! ¡Comba! Ahora estás que te vas Y si te vas, no es fuerte No vuelvas nunca, ya no Que de mí nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Porque muy pobre fue Lo poco que... ¡Es que se la sabe que la canta ya es fuerte! ¡A ver! Y voy a ser feliz Al lo tener desde cerca Y voy a conocer Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Porque tú, mi amor Me diste puras penas Vas a querer Vas a querer volver Y no se va a poder Porque yo soy aquel Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ajeno! ¡Ese corazón ajeno de amor! ¡Corazón loco! ¡Corazón loco! ¡Corazón loco! ¡Corazón loco! ¡Corazón loco! ¡Corazón loco! Ahora estás que te vas Y si te vas pues verte No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora sabes que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Al no tenerte ese regalo No sé Otras caricias nuevas Porque tú, porque tú mi amor Te diste puras penas Vas a querer, vas a querer volver Y no se va a poder Porque yo soy aquel A ver otra vez amigos Vamos a ver que toda la gente cante Y cuando Cristian comience a cantar Todos los vamos a acompañar ¿Están todos invitados a cantar? A ver, a ver Y voy a ser feliz Más fuerte, a ver Y voy algo Otra vez Porque tú Me diste puras penas Vas a querer Vas a querer volver Y no se va a poder Porque a ver Porque yo soy Y grita, 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 grita Seguimos, seguimos, seguimos Para todas las locas Para todas las desquiciadas El mundo fue solo de los dos Y para los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes de miras al sol De su mirada es amor De su respuesta Y para su dolor Un solo que Él se fue Los cabellos pintados de gris Y ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Y nos acompañan todos juntos ¿Cómo dice? A ver, qué fuerte es Y los muchachos del barrio Le llamaban Loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Ella dijo Don señor Ya lo llevé Yo no soy loca Eso me lo caje Pero fue por amor Y las palmas de arriba Palmas, 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 palmas Ey, 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 ey Ey, 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 ey Porque somos directamente desde Puerto Aysén, mi amor En un hospital, en un barco al sol Se le fue de beber, sonreír Con su tanto su viejo reloj Pensando que al deber, aquel que se volvió Se llevó con él, su corazón Y los muchachos, el barco al sol Y unos hombres vestidos de blanco Te dijeron ver, ella gritó No señor, ya lo ves Yo no soy loca Estuve en la calle Pero fue por amor Así, 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 así ¡Puro power! ¡Eso si vale, Víctor! ¡Y se acaba, se acaba! Fuerte el aplauso, chiquillos, para cada uno de ustedes Que está esta tarde con nosotros aquí ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Eso, chiquillos! Así con ganas Parece que le mandaron mucha noche, cabrón ¿Tienen ganas de seguir bailando? ¡Sí! ¿O nos vamos? Estamos solucionando algunos problemitas acá Pero ya vamos a... Vamos con todo ¿Seguimos? Se los presento, chiquillos Directamente desde Puerto Ibañez Le va con todo el chamamé aquí Con ustedes les presento a Javier Cea A Chama Meciardo ¡A bailar, parientes! Chama Meciardo en Puerto Icé ¡Chelito! ¡Eso, teclado, teclado, Javier! ¡Upa! ¡Eso! Chama Meciardo, compadre Chama Meciardo en Puerto Ibañez Desde Puerto Ibañez ¡Uy! ¡Eso, teclado, Javier! ¡Eso! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡No me la floje, paisano! ¡Eso! ¡Eso, tecla, tecla, tecla! ¡Bailando, chamameseando con fuego! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Y por qué la dosquilla está debajo de la cama, mi amor? Y no la pude guardar Voy buscando un corazón Que en el verano se ve Y no hay más indicios Que alguien me dijo Que en otra cama durmió Vivo el rastro descolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más que el hijo Vendría a mí con el alba Y no volvió Desapareció Y huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desacar o ser No le importó Buscar doctor O alguna curación Pero pa' que No muriera de amor Y huella dejó Vuelta Y lo encontré ¡Vuelta! 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 Y se acaba ¡Se acaba! ¡Vuelta! directamente del Espuerto Tranquilo. Si quieren, chiquillos, pueden bailar igual. No sean tímidos. Las mujeres, los hombres, pueden bailar o pueden sacar alguno de la banda igual, chiquillas. Igual puede salir a bailar acá. El hombre está completamente soltero. ¿Puedo saludar? ¿Cómo están, chiquillas? Buenas, Nardes. ¿Cómo están? No, más fuerte, tiene que ser ese grito. ¿Cómo están? ¿Seguimos bailando? ¿Quieren más combo soleño? Pero más fuerte, con ese ánimo no llegamos nada. ¿Estamos de aniversario o no? Por supuesto. ¿Quieren seguir bailando? Muy bien. Súbalo, primo. Seguimos. ¡Suéltala, Javier! Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo estás? Pega todos a la fiesta que ya ha comenzado. Acá me la estoy parejando la piel, se elma. Pega todos a la fiesta que ya ha comenzado. Acá me la sube, se elba, se elba, se elba, se elba, se elba. Cómo se mueve la lagra. Tanta tú la vuelta, te la baila lo delado. Cómo se mueve la lagra. Báilate, báilate, ya estás cansado. Cómo se mueve la lagra. De la lagra, de la lagra. Cómo se mueve la lagra. De la lagra, de la lagra. Cómo se mueve la lagra. Y las palmas, arriba de las palmas. ¡Pega todos a la fiesta que ya ha comenzado! y moviendo la colita para arriba y para un lado Báilate para atrás y si no te has cansado No tienes una botatera bailando de lado Báilate para atrás y si no te he enseñado El alagrán, el alagrán El alagrán, el alagrán El alagrán, el alagrán El alagrán, el alagrán Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Suavecito, suavecito Cristian Seguidme con las palmas arriba Seguidme con las palmas arriba Seguidme con las palmas arriba Se los presento chiquillas En la voz Cristian Brevis El culito más rico de Coyhaique Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Seguidme con las palmas Seguidme con las palmas Eo, eo, eo Y eo, eo Y siga Siguen cumbia A bailar con el chancuchabariente Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Súper Si te preguntan el ritmo que tú bailas Si te contestan latinoamericanos Si te preguntan el ritmo que tú bailas Si te contestan latinoamericanos Chacucabariente Chacucabariente El ritmo que tú bailas ¡Suscríbete al canal! ¡Palmas arriba, mi gente! ¡Palmas, palmas! ¡Suavecito, suavecito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el ritmo para toda nuestra gente! ¡Suena! ¡Así, así, así! ¡Porque vamos a hacer el amor hasta el amanecer! ¡Suscríbete al canal! a tus brazos, a tus brazos, sentir tus caricias, tu piel y tu voz, hasta el amanecer, hasta el amanecer, haremos, haremos el ajo, no te mancharás, haremos el ajo, hasta el amanecer, hasta el amanecer, haremos, haremos el ajo, y no te mancharás, haremos el ajo, hasta el amanecer. Ay, cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar, estarás conmigo, estarás conmigo, hasta el amanecer, quisiera volver como ayer, a tus brazos, a tus brazos, sentir tus caricias, tu piel y tu voz, hasta el amanecer, hasta el amanecer, haremos, haremos el ajo, y no te mancharás, haremos el ajo, hasta el amanecer, hasta el amanecer. Empezamos a dos puntos, a ver, a ver, no se escucha, a qué, otra vez, a ver, más fuerte ahora, a ver, vamos a empezar más fuerte, vamos a hacer más fuerte, más fuerte, a ver, hay mujeres, hay mujeres, hay mujeres que quieren hacer el ajo, hay mujeres que quieren hacer el amor, ay, loco, oye, a ver, vamos, hasta el amanecer, haremos, más fuerte, haremos, hasta el amanecer, A, loco, oye, la puerta, a ver, haremos, hasta el amanecer, haremos el ajo, hasta el amanecer, y las palmas arriba, mi gente, ¡eh, eh, 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 eh. ¡Vamos! Ah, noto, sígate macho, no. Seguimos, 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 esta noche hay gente de Universidad de Chile, la mano arriba La gente de la U, a ver, toda la mano arriba, la gente de la U, la gente de la Católica, donde está la gente de Colo Colo, a ver, la gente de la U, la gente de Colo Colo, bien chiquillos, de la mano de Javier Suena este temor, esta cumbia suena así, así, así Porque quería cumbia Y si me dice la guayaba, si me dice la guayaba, porque me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Y si me dice la guayaba, que me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Y las palmas arriba y arriba, eso, 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 eso Y si me dice la guayaba, si me dice la guayaba, porque me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Y si me dice la guayaba, si me dice la guayaba, porque me siguen las mujeres, soy el hombre que las quiere Y se acaba, se acaba la cumbia Y se acaba Y se acaba la cumbia Y se acaba la cumbia ¿Cómo lo estamos pasando? Que se escuche de aquí a Punta Arena, ¿cómo lo estamos pasando? Muy bien, primo ¿Quieren más combos sureños? Sí Vamos a ir presentando la banda, chiquillos, de a poquito Ahora le toca al hombre del acordeón Con tan solo 23 años de edad Les presento a Andrés Uribe ¡Fuerte el aplauso para él, chiquillas! ¡Fuerte el aplauso para él, chiquillos! ¿Por qué voy a llorar de cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño viento como un fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele, que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si parientes somos lo mismo a mi edad ¡Fuerte el aplauso para él, chiquillos! 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 ¡Chiquitita! ¡Uy! ¿Qué le nomás paisano? Suena el acordeón de mi amigo Andrés ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y se acaba, se acaba! Un aplauso, chiquillos Con solo 23 años de edad Andrés Uribe ¿Se cansaron? Parece La chiquilla de acá adelante están todas prendidas Un aplauso para ustedes Están todas prendidas, todas solteras Todas vírgenes ¡Ay! Seguimos Yo creo que con este tema van a bailar, chiquillas ¡Ay! ¡A bailar con la vaca negra! ¡A ver! ¡Uy! ¡Esta guitarra, chero! Especialmente! ¡Este guitarra, chico! ¡A bailar con la vaca negra! Y esta la leche de la vaca de ella para beber, para beber, para beber, para beber, para beber. Y cuando yo la bello se queda quietita, cuando yo la bello se queda quietita. Y yo le doy caricia y ella me da lechecita, y yo le doy caricia y ella me da lechecita para beber. Ahí me da para beber, ahí me da para beber, ahí me da para beber, para beber, para beber, para beber. ¡Suscríbete a este cuarto y menac? ¡Vamos Me gusta la leche de lavajaneta, me gusta la leche de lavajaneta para beber. Para beber, para beber, para beber. Cuando yo la veo me queda quietita, cuando yo la veo me queda quietita. Y ya me da caricias, y yo le doy lechesis. Y ya me da caricias, y ya me da lechesis. Para beber, el maba, para beber, el maba, para beber, el maba, para beber, el maba. ¡Bien grino, las mujeres son chidas! ¡Bien grino, las mujeres son chidas! ¡Bien grino, las mujeres son chidas! Al verme llorar, al verme llorar, por fin se arregló, hacerle preguntas, ¿por qué lloro yo? Y yo le contesto, con grande dolor, no lloro por nadie, solo por tu amor. Solo por favor, podría suceder, si encuentro a Rosita con otro querer. ¡Bien grino, el grino, el grino, el grino! ¡Bien grino, el grino, los mujeres son chidas! Seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba, la palmas arriba, saltando, 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 el grito de Puerto Aysén que se escuche. ¿Por qué te hice mal, mi amor? Mi amor, ya no puedo seguir así Te necesito, amor, para poder vivir Te quiero, mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya, el pasado cuando yo Te hice mal, te hice mal ¿Por qué te hice mal, cuando todo la mente me daba este amor? Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal, por qué te hice mal, no merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? Te necesito, amor, para poder vivir Te quiero, mi amor, te necesito ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? Por reguero, mi vida ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal, no merezco nada de ti? Fuerte el aplauso, chiquillos Hemos llegado al final ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Seguro? ¡Bien! ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Bien! ¿Se las presento, chiquillos? ¡En la guitarra! ¡Bien! ¡Bien! Con tan solo 24 años de edad ¡Ay! Él es nuestro amigo Marcelo Para las chiquillas, Chelo ¡Ay! Y más tarde, no sé ¡Ja ja ja! Bien ahí ¡Se las presento, Marcelo! ¡Pasa adelante, primo! ¡Zup! ¿Qué pasa? Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Marcela Chiguillas, punta el aplauso para él Solteros, sin compromiso, buscando una mujer Que lo guíe por el buen camino ¿Seguimos, primo? ¡Seguimos! 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 ¡O nos vamos! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Sigue nomás! Saludamos a toda esta gente linda, Alfredo. Y agradecer por el cariño y la buena onda. ¿Hay gente de Chacabuco esta noche? ¿Dónde está la gente de Chacabuco? ¿No? ¡Uy, uy! ¿No? ¡Ay! ¿La gente de Puerto Aysén? ¡Déjale, cabrón! Son muchos. Para todos los románticos. Para todas las románticas. Suena esto que suena más o menos así. Bien suavecito. Pueblo manito arriba ahí. ¡Hay mujeres solteras anoche! Encairé. Aquí Vuelve. ¡Hay mujeres solteras! ¡Puesuién muchas gracias! Hey grita, 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 grita! Es copy rấtle, desPalferra, deskal, des nineteen gauges. Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender que ya soy tuyo Que ya soy tuyo Me duele saber que alguien ya está en tu cuerpo Y no soy yo, y no soy yo Cuando vienes tú caminando hacia mí Se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar No encuentro explicación para toda esta pasión Que me nubla la razón, siento que esto por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos, quítame este castigo 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 A ver, ven a matar, no se escucha nada, más fuerte, quiero tanto tu sueño, quítame este castigo, ven a matar. Y grito, 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 grito. Y la palma se ríe, la palma se ríe, la palma, hey, 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 hey. ¡Pura palma! ¡Toma segundo! ¡Fuebo a ser! ¡Seguimos teniendo saber! ¡Edo, Edo, Edo! ¡Que siga! ¡Y Edo, Edo, A! ¡Que siga! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Seguimos para que siga bailando mi gente! ¡Viva la Javier! ¡Fui! ¡Fui! ¡Fui... ¡Fui! ¡Fui, afu ¡Fui! ¡Fui! ¡Fui, afu ¡Ay! Me llama Modesto el Papi, Modesto me llamo yo. Me llaman Modesto el papi, Modesto me llamo yo Algunas me dices papi, otras me dices mor Algunas me dices papi, otras me dices mor Hay una vez de piripipi, hay una vez de poropopó Hay una vez de piripipi, hay una vez de poropopó Las mujeres me persiguen, por donde quiera que voy Pero aquí yo soy muy guapo, quizá tengo ese dolor ¡Esta voz alta de arriba! Ay, me llaman Modesto el papi, Modesto me llamo yo Me llaman Modesto el papi, Modesto me llamo yo Algunas me dices papi, otras me dices mor Algunas me dices papi, otras me dices mor Hay una vez de piripipipi, hay una vez de poropopó Hay una vez de piripipipi, hay una vez de poropopó Las mujeres me persiguen, por donde quiera que voy Pero aquí yo soy muy guapo, quizá tengo ese dolor ¡Esta voz alta de arriba! ¡Esta voz alta de arriba! ¡Esta voz alta de arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Y se acaba, se acaba! Muy buenas noches, mis queridos, muchas gracias Este fue Chubo de Composteleño para toda mi gente Bienvenidos a la sección de Mix El aplauso bien fuerte para Combo Zureño Bien fuerte el aplauso para estos músicos locales Músicos nuestros, músicos de Seizerinos Vamos muchachos, no se retiren por favor Vamos con una más muchachos Vamos, bien fuerte, son músicos nuestros El aplauso para Combo Zureño para seguir bailando Y luego, luego se viene el dúo de ilusión Seguimos con Combo Zureño Muchas gracias por el cariño La buena onda, se agradece Y este aplauso para ustedes, por favor, chiquillos Para ustedes, para ustedes, para estar aquí, gracias Ustedes también Soltero igual, chiquilla Soltero, sin compromisos ¡Uno! Dispuesto para una mujer, dice Nina Porque él es de Coyhaique ¿Por qué? Pero se la puede llevar Se puede ir con él para Coyhaique Muy bien Está loca la chiquilla acá adelante ¡Muyo! Muy bien Seguimos A continuación, amigas Viene este tema que lo grabamos hace tres meses atrás, puede ser Para todos los enamorados Suena simplemente, amigos Bienvenidos a Coyhaique Ojalá lo cantemos todos Ojalá lo cante ¡Muy bien fuerte! 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 No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, amigos sin alabar. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. No hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, amigos sin alabar. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, cada tiempo la noche funciona. Nos cantamos todos juntos, que no hay nada que decir. Cuanto daría por y gritarle. Decirle que te da la puerta, nunca vamos. Y despertamos. Despertamos, te abrazamos. Tu cara me sentirá más dolor. Quieres ser la mirada en frente a nuestro amor. Ahora, 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 ahora vamos a hacer cantar a la gente, ahora, a ver. Vamos a hacer cantar a la gente. Dale, listo, Chris. Sí, vamos a cantar a la gente. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¿Cómo están? Vamos a cantarles por lo que dice, ¿ya? Ustedes me acompañan, bueno. Dice así. ¿Cuánto daría? Decirle. Decirle que a cerrar. Y empezamos. Despertamos, te abrazamos. Pero es que es realidad. Y las palmas arriba, 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 arriba. Sí. Las palmas arriba. ¿Cuánto daría? Estamos aquí. No, no, no. Quiero! Seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Cómo lo estamos pasando? No se escuchó, no se escuchó, no se escuchó, no se escuchó. ¿Cómo lo estamos pasando? Ahí sí, primo. ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver. Esa, la chiquilla. Vamos a ver qué cara, a ver. El grito de las mujeres. El grito de las mujeres. El grito de los hombres. Hay hombres. El grito de las mujeres. El grito de los hombres. Mejor seguimos. Sigue la cumbia, sigue el ritmo y con este tema nos despedimos. Muy buenas noches gente, agradecidos de todos ustedes. Y suena y dice, así. Y la vuelta que dice, la vuelta, 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 la vuelta. Y vive, acentuando día a día mi deseo Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todo que de día acerco este como este Y vive, revésándose con toda su espalda Recordándome que no voy a aparecer Que me salga demasiado para tener a mi adorado bien Y creo que hoy se resalta tu desvilla Y creo que debemos buenas buenas terminadas Si te hago tanto mal Y mejor déjame tranquilo antes que se arrepentí lo que quedó Y sostenerándolo con ojos que se salvó Y de nuestro amor Si te hago tanto mal Y voy queriendo tantas vueltas Y mi vida se arrepentí a darme más Para que no se termine en santa paz ¿Por qué no lo que quedaba? Y las palmas de vida, 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 vida ¡Eh, eh, 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 eh ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Andalito Cristian! Vive, aceptando mi vida y mi deseo Descansando lo que no pensaba bien Comparándome con todo que debería ser como este y como aquel Vive, reventándose con tu todas mis fallas Recuerdándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado la mujer Llevo, motrices a mi espalda yo decía Y creo que debemos con las buenas terminadas Si te hago tanto mal A ver Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestra voz Porque le dan tantas vueltas Ni te invitas rico ni te amo O me voy ¡Uy! ¡Egrita, grita, 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 grita! ¡Egrita, grita, grita, grita! ¡Hasta, grita, 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 grita! ¡Y se acaba, se acaba! ¡Muy buenas noches amigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a la sección! El aplauso para Combo Zuleño. Lo vamos a preparar para parte de las actividades que se contemplan para mañana. Le vamos a contar que a partir de las 20.